Hola que tal amigos un saludo bien especial para todos ustedes con gusto y cariño les saluda Otoniel Zapata Murillo desde la ciudad de Bogotá esta es la segunda y última parte en la entrevista con el maestro Silvio Brito en aquella oportunidad en el 2011 logramos dialogar con el maestro y nos contó pormenores de su vida personal de su vida musical de sus proyectos y aquí está la entrevista para todos ustedes con el cariño de siempre Silvio de Jesús Brito Medina en el canal OZ Producciones de las canciones del maestro Hernando Marín gran compositor ya desaparecido cuáles convirtió usted en éxito maestro bueno yo creo que principalmente el mocoso está el ángel del camino esta pecadora esta tempestad de las que recuerdo pues que son que son grandes éxitos y que todavía se mantienen en mi repertorio estamos con el maestro Silvio Brito a través de OZ Producciones el canal que registra las entrevistas de los artistas colombianos y latinoamericanos hace nueve años le realizamos esta entrevista al maestro Silvio Brito el pequeño gigante de la canción vallenata maestro Silvio Brito hay una canción que usted la interpreta con ese sentimiento tan especial tan maravilloso por supuesto que el autor de esta canción Rafael Manjarres también la interpretó pero sin duda usted le quedó maravillosa cuéntenos un poco por favor de esa canción que se llama ausencia sentimental si pero si es una canción que es la que cuenta esta historia linda pero a la vez un poco triste también el estudiante que está aquí en la capital de la república y que quisiera estar pues en el en el festival vallenato no porque quien no quiere estar pues en ese evento tan musical tan tan importante como es el festival vallenato pero algunos como cuenta rafa le faltaban los recursos disponibles para poderse devolver una semana al al festival y regresar a la capital y retomar sus estudios entonces para él eso era imposible era imposible porque no contaba con los recursos es lo que lo que él narra pues en la canción no y que y que a todos nos duele pues estar lejos de la tierra y no poder regresar a los eventos importantes maestro como todos sabemos en la unión está el éxito y usted pues su éxito no ha sido solo lo han acompañado por largos años por mucho tiempo grandes acordeoneros por favor díganos con quién empezó a ser dupla y bueno quiénes más le acompañaron en este trasegar de la linda música vallenata bueno yo comencé con los hermanos meriño ellos tenían su grupo musical ellos me llamaron para que hiciera con ellos una producción para una compañía en brinquera en medellín y ellos eran dos sacorioneros o melmeriño y agustín su hermano con ellos grabé mis dos primeras producciones luego grabé con el pangue maestre después vino ciro mesa vino el maestro colacho mendoza y grabé también con haro ribera grabé con con johnny gámez y en este momento estoy con una emergencia detalle es uno de los jóvenes ejecutantes de la acordeon con mucho futuro en este momento cuéntanos un poco de este viene con canciones inéditas canciones que ya había grabado nuevos instrumentos nueva ola o lo típico lo tradicional a lo que estamos acostumbrados los seguidores del silvio brito bueno en mi estilo característico la canción romántica del paseo lírico vallenato pero es un poquito de de más avanzada no estamos por allá por la nueva ola ni cerca porque no nos gusta pero buscamos un un tipo de canciones esté más actualizada para la gente a la gente joven por ejemplo maestro silvio brito para nosotros un orgullo un placer haberle tenido aquí muy amable por estar con nosotros y le deseamos muchos éxitos mucha paz en su familia y muy amable por estar con nosotros felicidades es silvio brito con nosotros en esta entrevista que la logramos en el año dos mil once ya ocho años hace que dialogamos con el maestro silvio brito y bueno nos contaba por menores de su vida musical de esta maravillosa carrera que tiene ya a lo largo de 41 años silvio brito en los especiales del canal o z producciones con gusto y cariño otoniel zapata murillo no olvides suscribirse y poner la alerta de la campanita hasta la próxima la campanita hasta la próxima